Le preguntamos a la profesora Grace Rizzo, cuál es la importancia que tiene la enseñanza del idioma inglés dentro de la currícula del Colegio Mecenas. Buenísima Rosana, ¿cómo estás? En este momento estamos, como habrás visto, con las Open Houses de inglés en Jardincito. La de hoy ya es la última, hemos tenido Open Houses desde Salita de 2 en adelante que has compartido con nosotros, así que pienso que la comunidad también las va a disfrutar a través del programa tuyo. Una evaluación sumamente positiva, más teniendo en cuenta que aún nos queda todo un cuatrimestre por continuar con Jardincito. Con respecto a los otros ciclos del colegio, tenemos primaria, totalmente abocado ya a la preparación de los exámenes internacionales que se vienen en noviembre, secundaria también entrando en el tramo final con los exámenes en los primeros días de diciembre, así que bulle de actividad del colegio. ¿Cómo, qué importancia le dan al idioma inglés aquí en el Colegio Mecenas? Muchísima, nosotros sabemos que es un instrumento que va a ser para la vida laboral de nuestros alumnos, que durante el interín de la educación puede servir para viajes educativos, puede servir para viajes de trabajo, es un instrumento importantísimo para estudio en el aspecto universitario durante sus años de estudio, pueden recurrir a leer publicaciones de todo el mundo en internet, entendiéndolas para poder utilizarlas luego, así que importantísimo inglés. Hablando de capacitación y estudio, los docentes de este colegio también se capacitan. Exactamente, estamos hace tres años ya, Rosana, capacitándonos en neuropsicoeducación, como nosotros decimos, aprender a enseñar como el cerebro aprende, tanto así que ya por segundo año consecutivo todo el personal docente y administrativo también viaja al Congreso de la Asociación Educar en Buenos Aires, así que tiene también un valor comunitario de compartir todos nosotros esa capacitación. Antes de cerrar esta nota, un último adelanto de actividades. Tengo la primicia del futuro concert, con seguridad en el mes de octubre, que ya se palpita en todos los ámbitos del colegio, primaria y secundaria, así que palpitamos música, bulle la actividad entre todos los alumnos, tanto primarios como secundarios, esta vez con mucha música, con música en vivo y no voy a contar más. ¡Gracias!